Esa blanca luz Fue en el mes de abril, nos dejaste en silencio y sin sufrir Hoy vuelves en forma de canción, mimando con susurros el temblor de mi voz Que se desbloca si lo provoca la emoción Echo de menos los momentos de antes, esas sonrisas que nos regalabas Y saber que sin ti no soy nada, que yo estoy hecha de pedacitos de ti De tu voz, de tu bondad, de tu forma de hablar, del reír, del disfrutar De tus desvelos por mí, del sentir, del despertar Y aunque hoy no estés aquí, el saber que yo estoy hecha de pedacitos de ti Esa luz que alumbra hoy mis noches, esa luz que noto en cada nota de mi voz Parte de lo que eras, lo soy yo, esa luz que recompone mis emociones, esa luz Hecho de menos los momentos de antes, las sonrisas que nos regalabas El saber que sin ti no soy nada, del saber que sin ti no soy nada, que yo estoy hecha Yo estoy hecha de pedacitos de ti De pedacitos de ti, de tu voz, de tu hablar Y de tu bondad, de tu bondad, del reír, del disfrutar De tus desvelos por mí, al sentir, al verte marchar Que aunque hoy no estés aquí, estoy feliz Porque estoy hecha de pedacitos de ti Hoy no estés aquí, estoy hecha de pedacitos de ti Gracias por ver el video.